muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de alien o celda mayores más hd o 4k como le gusten llamar el día de hoy estamos de nuevo aquí en esta pintoresca fortaleza y tenemos que conseguir estos de aquí que son los de los horas así que tenemos que primero subir posteriormente convertirnos en zora bajamos y lo normal es este bueno lo que yo les recomiendo es traer mínimo cuatro botellas por eso en el vídeo anterior fuimos por una botella más puesto aquí aquí son cuatro botellas ok son cuatro huevos según los cálculos faltan tres exactamente faltan aquí este tres más por eso les digo que lo ideal es este traer para el 4 ahora lo que nos va a ayudar mucho es esta máscara vamos a ir más lento pero nos va a ayudar como no tienen una idea de hecho a ver si me da aquí no quiero un corazón pero también también no pasa nada ahora lo que tocará es estar este investigando yendo puerta tras puerta hasta encontrar en donde están los otros tres huevos que sinceramente no es tan difíciles de este encontrar simplemente puedes recordar las habitaciones que ya se esté visitado si no mal recuerdo en una creo que había dos así que ahí es una ventaja y como les digo esta máscara te ayuda demasiado se hace literalmente invisible para las grudo así que recuerden conseguir esta máscara por favor en este tipo de es este batalla así que pueden utilizar lo que quieran me gusta batalla con la de conejo tranquila 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 tres golpes perdón se lo están viendo de noche perdón se lo están viendo de noche es para acá y de nuevo subimos nos transformamos en zora descendemos conseguimos bien hace falta dos de momento vamos bien nos volvemos a poner esta máscara las flechitas nunca vienen mal y corazón crea magia cinco rupias me sirven recuerden en la rupia siempre nos van a servir para algo aunque ustedes crean que ya tienen demasiadas pues no siempre les va a hacer falta una rupia creo que si voy acá a la derecha me salgo pero vamos a probar están muy bien diseñados estos postes para usar el gancho efectivamente esta es la salida bien ahora tenemos que ir hasta el lado izquierdo si llegaran a hacer otro remake de este juego una vez me lo compraría pero dos no sé que le cambiarían sinceramente veo muy difícil el cambiarle algo vamos a entrar ok que acá a la derecha nada eso sí eh no toquen a las guerrugas y no les va a ir mal igualmente pónganse yo creo que esta es que va más rápido no sé me gusta batallar con tranquila ok dos golpes perdón si lo ven oscuros vamos a acá ok va a ser un poquito más molesto puesto a que es entrar en serio yo pensé que me va a dar más pelea bueno bien solo me falta uno perfecto perfecto muy rápido demasiado rápido diría yo bueno pero también nos hace falta la última pelea la última pelea que más nos hace falta aparte a la última pelea voy a dejar los huevos si veo que que no me tardo tanto posiblemente vaya directamente a por a por los que a por los demás vaya pero como subo ahí a ver ok entonces si va bien primero es aquí sube bien ahora es acá bien y ahora es aquí verdad si perfecto es visible va va no sé que hay ahí pero uy veamos a ver hemos cofre supongo que van a ser rupias efectivamente ya no apoyar rupias muy bien y nadie se ha remorado no me pegues ¿qué le pasa? me pegó yo creo que si ya acabo ahí entonces nada más que hacer ok otra vez se sube se pone esto y se pone el último ok muy bien no, no te empees WTF eso sí muy bien ahora otra vez y nos vamos ya felices y contentos de que aquí ya no hay nada que hacer yo creo que si en esta voy a ir por todos los lujos ahora no pensaba ir por todos pero dije me va a tardar más de lo habitual así que voy a dividirlo en dos pero parece que no que se pueda alcanzar a hacer todos conseguir los siete valles ya eso sí, acá de aquí hacia acá de aquí hacia acá tenemos que ir al laboratorio sí que vamos para acá podemos ir saltando así de tranquilito y activamente vamos bien vamos bien y aquí me tengo bien y creo que tengo que hacerlo de sobra si no me recuerdo hola pues no son los siete pero casi me dejó uno me va uno miren todo chiquito todo huevito me va otro me va otro y ganando va a faltar un uso de poner muy bien perfecto ya no solo nos hacen falta tres pero antes de ir a por los dos más huevos primero tenemos que venir acá a la costa y tenemos que entrar a la casa del pescador que si no mal recuerdo es la de la izquierda espero no recordar mal recorde mal lo primero que digo espero que no recuerde mal hago mal aquí aquí sí quiero el caballito de mar por favor lo necesito es por eso que se ocupaba la foto perfecto perfecto es que este caballito de mar es súper importante para lo que sigue ustedes dirán que sigue y ya es cuando les digo bueno saben que sigue o sea saben que sigue ir por los otros tres huevos pero para eso primero se tiene que cruzar un camino que no conocemos y como nosotros no conocemos el camino este y el caballito de mar sí es por eso que es súper importante además de que pues ya él nos va a dar el camino nos va a poner en él en el mapa cuando estaba chiquito y jugué por primera vez esto era como de si se acaba de entrar no que es esto creo que sacarlo aquí y ya él nos va diciendo el camino ok ok 4 viene mi más grande terror bueno uno de el otro todavía no gracias y como pueden ver en el mapa pues ya está este nuestro pero ya tenemos vaya ahora sigue pelearte con las anguilas molestas sí muy molesto pero se tiene que hacer son dos golpes si no mal recuerdo a la primera conseguimos un huevo muy bien qué es este hacia acá y pues vamos a tener que este pelearnos con todas para saber dónde también está la amiga del capital es que no pero en una de estas te dan no va a ser la que esté ahí enfrente entonces sinceramente no sé cuántas anguilas sean pero son muy molestos la verdad aquí hay otro huevo que nice muy bien creo que el último huevo está hasta el fondo y también el caballito de mar así que esperemos si tenga razón esperemos porque en este no se ve que tenga razón o este era el del caballito del mar no recuerdo bien sinceramente no me acuerdo sé que el caballito sale así como la luz amarillita es un cofre además es el cofre además es el cofre o sea son rupias bien no me sirve no estoy interesado no no ok nice vamos que aquí sea el tomo huevo el caballito ok es el tomo huevo nice bien ya tenemos todos los siete huevos y ya nada más nos hace falta encontrar al otro caballito de mar que dijo que era su amiga entonces sea caballita de mar no sé no sé creo que aquí no es pero hay pero como les dije era prueba de error no no era cual me hace falta cual no me hace falta que me hace falta no que enfrente tampoco más abajo hay no entonces va a ser hasta arriba de haberlo sabido que era hasta arriba será aquí sí ok si es verdad si es si es nice ajá qué bonito dice corazón si y tenemos un corazón más perfecto ay qué bonitos ojalá sea un caballito bueno muy bien bien para acá estoy viendo el mini mapa es literal no bueno me sirve bye bye y de aquí a llevar los últimos tres huevos y brincar como delfín why no es desestresante lado uy no lo hice cree que si lo hacía chale uy entramos y ponemos los últimos tres huevos y ponemos los últimos tres huevos y aquí está el último perfecto ya están los siete ay son mini zoras zorran a cuajos qué bonitos tienen unas notas ok ok muy bien qué no no muy bien bueno gente hasta aquí voy a dejar el vídeo en el siguiente ya vamos a ir al templo espero haya sido de su agrado y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo bye y y y y y y